Dice como entre mas se le secan su pelo y mas cierran el codo ¿No te sientes? Si, tiene todo, está en la ruta del aire Si Si, no se para bien, bueno si quiere sentar No te sientes Si, no se para bien. Si, no se para bien, bueno... Gracias.